Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar el material que me ha enviado la empresa belga Artemio para hacer tutoriales en los próximos meses. Como veis, soportes de madera, flores, troqueles y muchas cosas más. Así que, si quieres verlo todo, no te pierdas este vídeo. Esta es la pistola de silicona o pegamento caliente de Artemio. Tiene una base para apoyarla y vienen incluidas 10 barritas de pegamento de 7 milímetros. Esta es la caja de madera de pañuelos de forma rectangular con una puerta en la parte posterior para abrir y cerrar y mide 13 centímetros por 25. Este kit sirve para montar dos bandejas a diferente nivel. Sirve para adornar mesas dulces o cualquier tipo de evento. El expositor ya montado mide 32 centímetros de alto por 33 de ancho. Esta es una caja de pañuelos de madera de forma cuadrada con unas medidas de 13 por 12 centímetros y medio por 13 de alto. Esta caja contiene discos de madera o rodajas de madera con un tamaño entre 3 y 4 centímetros cada una y viene a tener aproximadamente entre 50 y 60 unidades cada caja. Os las voy a enseñar para que veáis. Son perfectas para pintar o para pirograbar. Esta estantería de madera con forma de nube mide 37 centímetros por 21 y es perfecta para decorar la habitación de los peques. Esto es un calendario de adviento que próximamente haré un tutorial para que lo podáis ver. Tiene 24 cajoncitos y mide en total 21 centímetros por 30. Esta es una pequeña maleta con el asa de cuero y mide 17 por 23 por 9 centímetros de alto. Como veis está chulísima. Estos son dos packs de flores de papel con 6 flores cada pack y la verdad es que me encantan. Ya las había pedido en otra ocasión pero he repetido porque son súper bonitas. Esto es un sello transparente con diseños navideños. Como veis tiene un montón de figuritas de Santa Claus y luego tiene pequeños sellitos que sirven para decorar cualquier tipo de proyecto navideño. Esta es la colección de papeles Home Sweet Home. Tiene 40 papeles en un tamaño de 30 y medio por 30 y medio centímetros. Con dos hojas por cada diseño y un gramaje de 100 gramos por metro cuadrado. Este papel es libre de ácidos y ligninas lo que hace que los papeles no se pongan amarillos con el tiempo. Como veis unos diseños súper bonitos. Estampados navideños, colores pastel y está inspirado en el punto de cruz. Esta caja de madera para decorar tiene una forma alargada. Dentro tiene 4 compartimentos desmontables y los bordes de la tapa están biselados. Tiene una medida de 27 por 10 y medio por 8 centímetros de alto. Este stencil mide 30 por 30 centímetros. El diseño es una corona de hojas que te sirve tanto para trabajos navideños como cualquier otro tipo de trabajo. Esto es un estuche de tela de lino con una cremallera. Tiene una medida de 24 por 11 centímetros y medio y es perfecto tanto para pintar en tela como para hacer decupar. Esto es un pack que contiene dos cajas de madera para decorar. La grande mide 21 y medio por 16 por 9 centímetros de alto y la pequeña 19 por 13 por 7 centímetros. Estas cajas contienen maderitas precortadas que miden unos 2 centímetros y medio cada una. Tiene 3 de cada diseño. He cogido una con motivos marineros y la otra con cupcakes. Estos packs contienen madera precortada, esta con forma de bola navideña y tiene 3 unidades y este con forma de tag. También tiene 3 unidades. Son de madera y perfectos también para decorar. Estos son perforadoras de círculos para goma eva. La he cogido en dos tamaños, 1,5 centímetro y medio y 2,5 centímetros. Este pack contiene todo lo necesario para hacer tarjetas shaker con forma de bola de nieve. Contiene brillantina, cuerda, precortados y este es un pack de 10 anillas para hacer llaveros. Este pack contiene botones con números para los calendarios de adviento con adhesivo por detrás y estos son pequeñas maderitas con forma de conejo que me encantaron, me parecieron súper bonitas. Esto es una caja de té con 4 compartimentos, es de madera y mide 20 x 13,5 x 8 centímetros de alto. Los compartimentos como ves se pueden sacar para poder decorar la caja más fácilmente. Esto también me encantó, es una pequeña regadera de metal que mide 15 centímetros x 7 de alto y es perfecta para decorarla con decoupage. Estos dos sets contienen lazos de colores con 5 colores diferentes cada uno y cada color tiene 1 metro. También pedí este pack de corazones que tienen diferentes tamaños y diferentes tonos de rojo. Y por último pedí este troquel con forma de estrella y 4 tamaños diferentes. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Estos son los materiales que verás en los próximos tutoriales en colaboración con Artemio. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!